poder mejorar nuestra salud así como alcanzar un estado de bienestar general son dos aspectos que podemos lograr alcanzar si comenzamos desde hoy a implementar estilos de vida más saludables y una buena manera que tenemos de comenzar a ir incluyendo poco a poco en nuestra dieta diaria alimentos ricos en nutrientes esenciales se da a través del consumo de una manzana diaria pero en qué podría ayudarme comer manzana la manzana es una fruta a través de la cual podemos obtener beneficios tan esenciales como aquellos relacionados con una adecuada hidratación el mantenimiento también de un peso corporal saludable hasta beneficios mucho más complejos como lo son la prevención de enfermedades cardiovasculares regulación de niveles adecuados de glucosa o azúcar en sangre entre otros muchos beneficios de los cuales te estaré platicando en el siguiente vídeo pero antes de comenzar con este vídeo es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos vídeos del canal y no perderte de ninguno de ellos puedes activar la campanita de notificaciones para que así youtube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos vídeos ahora bien una vez dicho esto comencemos con este vídeo te imaginas una fruta en cuyo interior podamos encontrar antioxidantes flabonoides tan importantes como la quercetina y que además sea una fruta de la cual también podemos aprovechar su vitamina c otro antioxidante que es fundamental para el correcto funcionamiento de múltiples procesos corporales y que también cuente con cantidades necesarias de fibra que nos permita poder mantener una adecuada salud digestiva y todo esto a través del gran impacto que éste es capaz de generar a nivel de nuestra microbiota intestinal y no solamente eso sino que además también nos permita el poder mantener y mejorar funciones cognitivas básicas que ocurren de manera constante a nivel el cerebral y los cuales son responsables del mantenimiento de la memoria y también muchas veces contribuyen con el mejoramiento de procesos mentales que son necesarios para que podamos comprender y poder llevar a cabo cualquier tarea de nuestra vida y todo esto sin provocar aumentos negativos de nuestros niveles de glucosa o azúcar en sangre la manzana como normalmente la conocemos es poseedora de un rico y vasto repertorio nutricional que no resulta ser muy útil cuando buscamos poder perder peso de una forma saludable todos estos aspectos positivos de la manzana la hacen ser una fruta realmente completa y que debido a su gran versatilidad ésta puede ser transportada a cualquier lugar al cual vayamos sin la necesidad de preocuparnos por proporcionarle un cuidado adicional esta gran ventaja nos permite poder consumir una manzana a cualquier hora del día manzana y prevención del daño oxidativo beneficios de los antioxidantes el primer beneficio uno de los motivos por los cuales vale la pena incluir una manzana en nuestra alimentación se debe a que hoy en día los problemas relacionados con colesterol alto y niveles de presión arterial alta han ido en aumento esto provoca un aumento en el número de pacientes con problemas cardíacos problemas que se encuentran relacionados con una mala circulación de la sangre a través de nuestras arterias y venas situaciones que aumentan nuestro riesgo de cursar con infartos y accidentes cerebrovasculares además esto también daña nuestros riñones órganos que son vitales y que requieren de manera constante un adecuado suministro de sangre de los cuales se puedan obtener las cantidades necesarias de oxígeno y nutrientes que son indispensables para que estos órganos sigan desempeñándose de manera normal una buena manera que tenemos de poder prevenir todas estas situaciones se da a través del consumo diario de antioxidantes existen una gran variedad de antioxidantes que se encuentran repartidos en un gran número de frutas y verduras y la manzana no podía ser para nada la excepción en la manzana podemos encontrar un antioxidante que es conocido con el nombre de quercetina la quercetina la quercetina es un antioxidante flavonoide que destaca por su capacidad de poder generar efectos antiinflamatorios y efectos antioxidantes estos efectos benéficos de la quercetina nos ayudan a mejorar la salud de nuestras arterias y nos hacen también reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares la manera en la cual logra esto se da principalmente por la capacidad que tiene de proteger nuestras células en este caso protegen las células endoteliales las células endoteliales son importantes porque éstas constituyen de forma estructural a las paredes internas de nuestras arterias y en conjunto forman lo que conocemos como endotelio vascular mantener un endotelio vascular saludable y funcional resulta ser un aspecto de suma importancia sobre todo a la hora de poder prevenir la acumulación excesiva de grasa al interior de nuestras arterias y el poder también prevenir la aparición de niveles altos de presión arterial cuando las células endoteliales se mantienen sanas y protegidas por la acción de los antioxidantes que se encuentran presentes en una dieta balanceada como lo es en este caso la quercetina de las manzanas las arterias se tornan flexibles con una gran capacidad de extenderse y contraerse manteniendo así un equilibrio que les permite poder regular el correcto flujo de la sangre por el lado contrario cuando no incluimos antioxidantes en nuestra dieta las células endoteliales con el paso del tiempo van sufriendo daños oxidativos que conducen al envejecimiento celular células endoteliales expuestas a un continuo estrés oxidativo dan como resultado un endotelio vascular disfuncional lo cual quiere decir que las arterias se comienzan a tornar tensas rígidas y con una elasticidad disminuida esta pérdida de funcionalidad altera el correcto flujo de la sangre ya que la arteria ahora es incapaz de poder extenderse y contraerse de forma normal pero esta disfunción endotelial no solo altera esto sino que también nos hace ser más propensos a la acumulación de grasa conocer nuestros niveles de colesterol es una medida preventiva realmente eficaz que puede ayudarnos a hacer la diferencia sin embargo aquí viene otro punto bueno de la manzana y es que esta nos permite también poder disminuir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares en este sentido tenemos que la manzana también nos va a estar echando una mano ya que sus efectos antioxidantes nos ayudan a poder disminuir la oxidación del colesterol LDL ese colesterol que muchas veces es considerado como malo debido a esa gran capacidad que tiene de poder unirse o de poder pegarse a las paredes internas de nuestras arterias y contribuir de esta manera con la formación de placas de grasa que son conocidas con el nombre de ateroma los ateromas causan estrechamiento de las arterias estrechamiento que con el paso del tiempo termina por obstaculizar el correcto flujo de la sangre en este mismo sentido la manzana continúa ofreciéndonos beneficios ya que también cuenta con cantidades importantes de pectina la pectina es un tipo de fibra soluble que nos va a estar ayudando a poder disminuir o poder limitar la absorción de colesterol que se va a estar dando a nivel intestinal aspecto realmente útil si en este momento nos encontramos en búsqueda de alimentos que puedan ayudarnos a mantener y controlar nuestros niveles de colesterol otro aspecto importante de la pectina que se encuentra contenida en la manzana y que puede sernos de gran utilidad es que la manzana tiene una gran capacidad también de poder ayudarnos a disminuir el apetito principalmente porque nos ayuda a generar una mayor sensación de saciedad lo cual resulta ser de gran ayuda cuando nos encontramos en búsqueda de alimentos que nos ayuden a perder peso de una forma saludable al mismo tiempo también nos permite evitar el consumo de otros alimentos que debido a su alto contenido en azúcar y grasa nos hacen más difícil el poder bajar de peso el hecho de que podamos mantener un peso adecuado de acuerdo a nuestra altura es un punto que debemos de tomar en cuenta a la hora de poder prevenir el sobrepeso y la obesidad vitamina c en la manzana la manzana es una fruta de la cual también podemos encontrar vitamina c sin embargo esto muchas veces suele pasar desapercibido ya que las cantidades de vitamina c que podemos encontrar en la manzana son menores en comparación con las cantidades de vitamina c que podemos encontrar en frutas cítricas como el limón la naranja o la guayaba la manzana es una fruta que nos permite darle variedad a nuestra dieta los beneficios de incorporar en nuestra dieta diversos alimentos con vitamina c enriquecen nuestra alimentación y por supuesto también nuestra salud entre las funciones más importantes de la vitamina c destacan aquellas que se encuentran relacionadas con el fortalecimiento del sistema inmunológico también participa en la síntesis y producción de colágeno una proteína esencial que forma parte estructural de nuestra piel de nuestros huesos e incluso de nuestros vasos sanguíneos la vitamina c también nos ayuda a mejorar la absorción del hierro el hierro es un mineral que nuestro cuerpo necesita para poder producir hemoglobina la hemoglobina es una proteína que se encuentra presente en nuestra sangre más específicamente a nivel de nuestros glóbulos rojos la hemoglobina es importantísima porque ésta nos ayuda con el transporte de oxígeno en todo nuestro cuerpo su papel en los procesos de oxigenación son de suma importancia el poder antioxidante de la vitamina c también nos ayuda a proteger nuestras células del daño oxidativo que es provocado por una acumulación excesiva de radicales libres esto nos ayuda a poder prevenir el envejecimiento celular prematuro y disminuye también nuestro riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión arterial la diabetes y enfermedades neurodegenerativas manzana y mejoramiento de la salud digestiva la manzana es una fruta de fácil digestión y una gran aliada a la hora de poder fortalecer nuestra microbiota intestinal lo que muchas veces también conocemos como flora bacteriana normal y esta flora bacteriana que se encuentra presente a nivel de nuestro intestino se encuentra conformada por billones de microorganismos principalmente bacterias buenas la presencia de estas bacterias buenas es necesaria y muy útil porque ellas participan en un gran número de procesos metabólicos ya además desempeñan un papel muy importante a la hora de poder brindarnos protección frente al ataque de otros microorganismos patógenos procedentes de nuestro medio exterior y los cuales sí son causantes de enfermedades digestivas y en este caso tenemos que la manzana es una fruta que nos ayuda a poder fortalecer nuestra flora bacteriana normal la quercetina y sus efectos antioxidantes presentes en la manzana nos ayudan también a proteger nuestras células intestinales estas células reciben el nombre de enterocitos estos enterocitos forman parte estructural de la mucosa y de las microvellosidades que se encuentran recubriendo las paredes internas de nuestro intestino la función normal de estos enterocitos es ayudarnos a poder absorber los nutrientes que se encuentran contenidos en nuestros alimentos absorber también agua y actuar como una barrera de protección sin embargo estas células intestinales o estos enterocitos como cualquier otra célula de nuestro cuerpo se encuentran expuestos al constante daño oxidativo el daño oxidativo promueve el envejecimiento celular y altera la funcionalidad de la célula por lo cual los antioxidantes como la quercetina presentes en la manzana resultan ser realmente benéficos para la salud intestinal la manzana además de contar con antioxidantes nos aporta también pectina y al ser una fruta rica en agua también contribuye con una adecuada hidratación esto nos brinda un beneficio adicional sobre la salud de nuestra mucosa intestinal además la pectina de la manzana al actuar también como una fibra soluble cuenta con la capacidad de poder promover la regularidad intestinal y esto es posible debido a que la pectina es capaz de absorber agua y formar una especie de gel a nivel intestinal esta acción promueve la presencia de heces de consistencia mucho más suave que son fácilmente evacuadas aspectos que resultan ser realmente útiles sobre todo a la hora de poder prevenir episodios de estreñimiento la manzana también es una fruta benéfica a nivel cerebral incorporar el consumo de manzana en una dieta balanceada es un buen inicio para comenzar a cuidar la salud de nuestro cerebro y prevenir el deterioro cognitivo el cerebro es un órgano que pertenece a nuestro sistema nervioso y es el encargado de llevar a cabo procesos cognitivos los cuales se relacionan con la generación del pensamiento la memoria la atención o concentración lenguaje así como funciones nerviosas que nos permiten poder realizar movimientos las células nerviosas al igual que cualquier otra célula en nuestro cuerpo se encuentran expuestas a sufrir con el paso del tiempo daños oxidativos que conducen al envejecimiento celular prematuro y aquí es donde la manzana interviene ya que ésta nos proporciona antioxidantes flavonoides que son necesarios para que podamos combatir y disminuir los daños que son provocados por la oxidación celular ayudándonos de esta manera a conservar y mejorar la función cerebral además de esto la manzana también nos proporciona minerales como el potasio el potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y también es importante para la actividad muscular actualmente los estudios que se encuentran encaminados en las propiedades y beneficios de la manzana continúan bajo estudio especialmente aquellos en los cuales se busca poder valorar los posibles efectos benéficos de la manzana en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Alzheimer manzana y diabetes a menudo una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando somos pacientes diabéticos es ¿puedo o no puedo comer esta fruta? sobre todo cuando nos encontramos tratando de poder llevar a cabo un control del azúcar que ingerimos la manzana al igual que otras frutas es segura siempre y cuando respetemos las porciones adecuadas y esto no solamente aplica si somos diabéticos todos en general debemos respetar las porciones ya que esto nos permite poder aprovechar al 100% los beneficios que aportan las frutas a nuestra salud pero ¿cómo podemos medir y saber cuál es una porción adecuada de manzana? a menudo una manera bastante práctica se da a través de que comparemos el tamaño de nuestro puño con el tamaño de la manzana y esto se hace porque muchas veces el tamaño de una manzana puede variar cuando la manzana es de un tamaño similar al de nuestro puño esta es considerada como una porción adecuada y si además la manzana también cabe en la palma de mi mano esto nos confirma que se trata de una porción adecuada de manzana la manzana es una fruta rica en fibra fibra que no solamente se encuentra en su piel sino también la podemos encontrar en su pulpa el consumo de fibra en el paciente diabético es relevante ya que la fibra nos es de gran utilidad sobre todo a la hora de poder mantener y regular los niveles de azúcar o de glucosa en sangre y esto se da debido a la gran capacidad que tiene la fibra de poder disminuir la absorción de azúcar o glucosa cuando la fibra se combina con los alimentos esta forma una especie de gel de consistencia viscosa la cual se va a encontrar provocando un retraso en el vaciamiento gástrico este retraso en el vaciamiento gástrico provoca que el azúcar o la glucosa que nosotros ingerimos llegue de forma mucho más lenta al intestino esta acción a nivel intestinal nos ayuda a poder evitar picos o subidas bruscas de azúcar después de comer el hecho de poder incorporar fibra en una dieta balanceada a largo plazo también nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina evitando de esta manera complicaciones relacionadas con la resistencia a la insulina ahora ya lo sabes para tener una vida sana es necesario comer una rica manzana espero que este video haya sido de tu agrado como siempre les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos si te ha gustado este video por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este video suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas así que sin más por el momento me despido nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!